Amigos de Cineaparte, soy Kike Akihe, ¿cómo están? Estamos en esta oportunidad en una de las salas del Centro Cultural de San Marcos pues hemos llegado a ver la exposición de nuestro cineasta peruano Fico García. Aquí tenemos una serie de piezas que cuentan su vida y su trayectoria por el cine y también por la poesía. Estamos aquí con Fico García, el homenajeado de esta noche. Fico, ¿cómo te sientes con todo este cariño? La gente está manifestando hacia ti en esta noche tan especial. A ver, cuéntame. A veces te da la sensación de que hace rato ya me he muerto, pero como soy medio sinvergüenza, sigo caminando. Para adelante. Es que el espíritu, creo que lo que dijo es horrible, ¿no? Creo que soy indomable. Eso. Y Dino, ¿qué podrías decirle a los jóvenes de ahora? Justamente que cámara en mano salen a hacer sus pruebas y a descubrir quizás un mundo para ellos del cine. ¿Tú qué les recomendarías? Es una cosa muy simple, ¿no? Tienen que ubicar el tema de la película que quiere García, fundamentalmente, ¿no? Y que tenga que ver con la gran transformación del país. Es eso. Y a las, independientemente, de qué color estén. O sea, sean rojos, rosados... Claro. O amarillos. Que tengan claro lo que quieren decir. Claro, lo que quieren decir. Y que lo degan a través del arte del cine. El arte del cine es tan extraordinario porque, evidentemente, es posible lograr la emoción de las multitudes, básicamente. Para que la gente pueda entender estas cosas y el sentimiento se transforma en la emoción, se transforma en cultura. Y la recuperación de la identidad perdida, que nosotros hemos perdido con la colonia española. Hay que tener, realmente, ser libres e independientes. Como dice el himno nacional de Perú. Muy bien. Y por último, dinos, cuando tú te iniciaste en esto del cine, ¿quiénes fueron para ti tus maestros? ¿A quiénes veías con admiración en ese entonces? ¿De dónde un poco tomaste, no? ¿De qué energía para contar las historias? Te voy a contar una cosa que seguramente va a parecer un poco insólita. Es cierto. El que inició esta cosa, fundamentalmente, era un indio, viejo ya, de esos años. Que solamente hablaba quechua, ya. Chapurreaba el castellano. Era... Solamente hablaba lunacino. La voz de los hombres, como se llama. Y él... Era un orador de plazuela. Pero hablaba en quechua. Y eso es cusqueño. Claro, de Cusco. Cuando nos encontramos con él... Luchando por la recuperación de la tierra. Él, él era un revolucionario. Había estado quemado en las prisiones varias veces. Lo conocí, la Modena. En la prisión del Cusco. La Modena se llamaba entonces. Y... Y rápidamente nos fuimos de acuerdo. Porque yo también luchaba. Me emocionó. La lucha de este viejito. Que se había dedicado, pese a sus años, ¿no? A recuperar la tierra de sus ancestros. Bueno. Eso me emocionó. Eso me emocionó enormemente. Y cuando tuve la posibilidad de hacer una película, hice la película de él. ¿Ya? ¿Su historia? La historia de él. La historia de la cultura chava. Donde nacen los cóndores. Y donde nacen los cóndores, gané el premio Intersella y Crítica. Esta es otra historia, pues. Pero... Yo soy autodidacta. Esas fueron tus motivaciones. Claro. Pero fundamentalmente eso. Claro. Fotografía. Yo tenía un primo. Danielito Guillén. Danielito Guillén era fotógrafo. Y me enseñó el arte de la fotografía. De la fotografía. De la fotografía. Este... Normal, pues. No la reciente, sino la fotografía. Ya. Entonces, me di una camarita, con la cual comencé a hacer esto. Y después, eso es una historia un poco mayor. Ya. Cuando... Ya me fui a Cuba. Ya. Dos años. Me fui a Cuba. Y a Cuba... Encontré la transformación, la transformación, ya, del territorio libre de América, que era Cuba. Claro. Es otra historia. Pero evidentemente... Todo eso te fue motivando. Cuba me motivó enormemente. Ya. Y ahí encontré, encontré a un general, Jorge... Jorge Maldolado. Este señor, cuando hice una camarita, con mi camarita, que era una pequeñita, de mi oficina. Ya. Grabé. Grabé. Y esa película se llamaba Los Torchillos. Pero ni siquiera lo había hecho. Porque no sabía siquiera. Entonces... Encontré a un alemán, le decíamos, le decíamos, este, el Nazi, porque era de la juventud gitlaliana. Pero él que me enseñó la parte técnica. Y así fue eso, también. Entonces ahí, cuando hice... Cuando finalmente regresé a Lima, ya, encontré que esa película significaba para mí el orto. Porque lúgicamente, traté de expresar todo lo que necesitaba para que la gente emocionara las altitudes. Que es el arte del cine. Esa fue tu herramienta para ser el cine. Para transmitir y emocionar. Lo básico. Fico, te felicitamos por la trayectoria, por este homenaje que ha estado excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos el gusto de conversar con Pilar Roca, quien es esposa y productora de las películas de Fico. ¿Cómo estás, Pilar? Cuéntanos, ¿cómo se inició la idea de hacer esta exposición biográfica? Bueno, en realidad, la idea era hacer un homenaje a Fico. Y Clark es el curador y él comenzó a buscar cómo hacerlo, ¿no? Entonces, de una exposición que era, de una manera, acabó siendo esto que ves ahora. Porque Clark fue el que, más o menos, diseñó todo, ¿no? Claro, hubo otra gente que después también trabajó, pero el autor de esto es Clark. Entonces, Clark, que es un joven todavía, ayacuchano, antropólogo, él dijo, yo quiero hacerlo y comenzó a darnos ideas. Entonces, él comenzó a buscar la niñez de Fico. Bueno, ha trabajado bastante en esto, la juventud de Fico. Comenzó a buscar fotos, ¿no? Y él, pues, todo lo que ves, la estructura es de Clark. Ahora hay Peter, que también ha hecho el trabajo de diagramación. O sea, esta muestra requiere mucha gente, ¿no? No es uno solo, ¿no? O sea, hay uno que es el curador, que dice cómo se va a hacer, qué se hace, ¿no? Y entonces, esa es la idea de mostrar a Fico en su integridad. O sea, mostrar al Fico escritor, mostrar al Fico político, mostrar al Fico cineasta. Sí, porque están varias de sus facetas. Sí, o sea, aquí la idea de mostrar al Fico todo, ¿no? Se han mostrado, no todas las películas de Fico, unas cuantas, ¿no? Se han puesto unos cuantos premios, otros no se pueden, por espacios, ¿no? Unas cuantas medallas, ¿no? Hoy día le han hecho un retrato, que me gusta mucho, ¿no? Que es este... Ever Alastra, ha retratado a Fico y lo ha traído para su posición. Quisiera preguntarte, ¿qué recuerdos tienes del inicio de Fico como cineasta? Cuando juntos hacen esta aventura y empiezas tú como productor a trabajar, ¿fue algo que se dio un poco al azar? ¿O tú tenías la misma idea que él, digamos, y juntos la emprendieron? Si nos puedes contar un poco, ¿cómo empezó esta aventura? Bueno, fue una cosa curiosa, ¿no? Yo trabajaba en Cinamos y Fico en el Gimino. Fico sí le gustaba mucho la fotografía y había una camarita de boles con la cual él hacía pequeñas filmaciones. Pero a mí me mandan a hacer un trabajo en Cinamos sobre investigación de los medios de comunicación. Y entonces, de acuerdo a las circunstancias, lo que Cinamos tenía, lo más importante era el cine de 16 milímetros. Porque tenía 17 milímetros de móviles totalmente equipadas con cine de 16 milímetros. Y yo, bueno, para Cinamos esto es muy importante. Esto fue lo que ella hizo. Y un día me llaman y me dicen que tiene que hacer una película. Él me dijo, ¿cómo es una película? Yo solo voy a sentarme en un agotaje y mirar. Entonces, bueno, llamé a Fico y sí, me dijo, sí, me encantaría. Fico fue trasladado al Cinamos con permiso del general director Andy Maldonado, que era su coche. Y ahí comenzamos las primeras cosas de cine, ¿no? Bueno, cuando deciste que la primera película que hizo, cuando teníamos que pasarla, todos nos escondimos. Y el único que quedó en la sala fue Fico, porque todos unimos. Era tan terrible lo que habíamos hecho. Y teníamos la idea, pero la idea no había salido. Entonces, bueno, con errores más, errores menos, fuimos trabajando, trabajando. Yo asumí la producción, que consideré que era lo que además se acercaba a lo que yo soy, ¿no? Y la planificación, la organización, lo que más se acerca, ¿no? Y fui con la dirección. Hicimos un grupo, un equipo, y comenzamos a filmar. Muchos cuatro materas de primeros. Y después ya comenzamos con los largos, pues comenzó con Punto Bachano, ¿no? Uno de los hitos, por así decirlo, en su carrera es Tupac Amaro. Muchos recordamos, desde jóvenes, a haberla visto, en la televisión. Y, ¿cómo fue ese momento en que quizás escogieron a Reinaldo, ¿no? Uno de nuestros grandes actores hasta el día de hoy, para que participara en este proyecto? Bueno, porque Fico estaba buscando un Tupac Amaro. Y Pablo Fernández, que era muy amigo, Fico le comentó. Le dijo, estoy buscando un Tupac Amaro. Y Pablo le dije, yo lo tengo. ¿Ah, sí? ¿Y quién es Tupac Amaro? Ves, voy a traerlo. Y trajo a Reinaldo. Y Fico dijo, pues es Tupac Amaro. Quedó en una, como dice. Sí, sí, no hubo casi. Sin mayores pruebas. No, por Reinaldo. ¿Y fue un rodaje muy difícil, quizás? Digo, por el mismo, el hecho histórico. Bueno, esos rodajes son complejos. Mucha gente, mucho esto. Los sextos son terribles, ¿no? Porque los sextos siempre están mirando cámaras, siempre están tratando de salir ellos, ¿no? Y son indisciplinados, los actores no. Pero sí, claro, compleja, pero no imposible, ¿no? Por último, algo que me provoca preguntarte, le pregunté también a Fico, es, ¿qué podrías decirle a los jóvenes de hoy en día que cámara en mano salen y quieren impetuosamente hacer sus producciones? ¿Qué le dirías, en todo caso, a los que quieren producir cine, no? Mira, yo creo que hacer cine es un estilo de vida. Hacer cineasta se convierte en un estilo de vida. Hay que amar lo que haces. No es cuestión de yo hago una película cuando el Estado peruano me regale plata. Por eso esas películas son malas, porque no hay cariño, no hay amor, todo esto. Es decir, yo voy pidiendo. El Estado peruano ha convertido a los cineastas en pedigüeños, pedigüeños nacionales e internacionales. Y las películas hacen cuatro años, cuando una película no tienen por qué hacerse cuatro años. Nosotros llevamos en un año películas como Tupacamá, porque si no, no pagamos al banco. Entonces teníamos que hacerlo. Nosotros el Estado nunca nos dio. No, a Fico el Estado lo único que le dio fue cárceles y persecuciones. Eso le dio a Fico el Estado peruano, más nada. Esa es la verdad. Ahora, el cineasta de ahora, el joven, pues es que hoy día cualquiera puede filmar. Pero no es cuestión de sacar el muñeco, el muñeco sale. Hay que ver cómo sale el muñeco. La edición, hay que ver cómo se edita y cómo sale bien. Hay que tener amor a lo que se hace. Muy bien. Muchas gracias, Pilar. Y felicitaciones. Esperamos que mucha gente venga a ver este exposición. Toma, chocho. Está poniendo la brasa. Y con este hermoso fondo del Centro Cultural de San Marcos, yo me despido. No sin antes decirles que vengan a ver la exposición. Se encuentra hasta el 2 de octubre. Además, el programa se completa con el pase de algunas de las películas de Fico García. Si te gustó este video, dale like, compártelo, dale a la campanita. Yo soy Kika Kige y nos vamos a ver pronto en una próxima película. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!